Hola y bienvenido. En esta primera parte del curso vamos a desarrollar lo que es el bootcamp de Laravel con Laravel 11 siguiendo la guía que nos ofrecen utilizando Blade. Blade es el motor de vistas por defecto de Laravel y utiliza una sintaxis muy parecida al HTML. Es para las vistas, para escribir lo que se ve en pantalla y al final es eso, muy parecido al HTML. Así que vamos a seguir esta guía de forma completa pero en este caso utilizando Blade. Si pulsamos aquí veremos que tenemos una serie de episodios que es instalación, creando chirps, mostrando chirps, editando chirps, eliminando chirps, notificaciones y eventos. Así que vamos a llevar a cabo todo este proceso de forma completa desde cero para entender cómo desarrollar una aplicación muy sencilla con Laravel. Luego en el siguiente módulo que es un curso ya mucho más completo aprendemos a desarrollar una aplicación mucho más completa desde cero también con Laravel 11 y ahí vamos a desarrollar entre otras cosas un carrito de compras y una pequeña tienda donde vamos a trabajar con sesiones de forma muy organizada aplicando el patrón repositorio y con un código mucho más profesional que el que vamos a estar viendo en esta guía. Lo primero que tienes que saber acerca de Laravel es que si no sabes nada es un framework para PHP, actualmente el framework más popular, el más utilizado y que podemos hacer grandes aplicaciones con él de una forma muy sencilla. Bien, así que esto es lo primero que tienes que saber que es muy fácil de utilizar y muy poderoso. Vamos a empezar con la sección que te decía que es build chirper with blade y vamos a ir a la sección de instalación. Bien, aquí vamos a hacer una serie de paréntesis y vamos a ir hablando más que desarrollando porque también quiero explicarte por el camino qué es lo que nos ofrece Laravel y qué podemos hacer aparte de lo que nos ponen en esta guía. Nos dicen instalando Laravel, instalación rápida. Nos dicen, si ya tienes instalado PHP y Composer en tu máquina local puedes crear un nuevo proyecto vía Composer con Composer Create Project Laravel Laravel Chirper y esto es cierto, podemos crear un proyecto fácilmente de esta forma. También es cierto que si lo hacemos así tenemos que tener en cuenta la versión de PHP que tengamos instalada ejecutando el comando php-v porque con Laravel 11 tenemos que tener php 8.2 o superior en nuestro equipo ya que de otra forma no funcionará. Además también, aunque van a utilizar SQLite en este bootcamp, yo voy a utilizar MySQL y mi recomendación es utilizar una base de datos como MySQL. Así que si no tienes instalado MySQL también tendrás que instalarlo. Esto, como nos dicen aquí, va a crear un proyecto con Laravel utilizando Composer y va a ser un proyecto 100% funcional, pero tenemos que tener las dependencias instaladas en nuestro equipo. Y esto, bajo mi punto de vista, no es nada recomendable porque al final, ¿qué pasa si queremos cambiar de versión de PHP? ¿Qué pasa si queremos cambiar de versión de MySQL? ¿Qué pasa si queremos utilizar un servidor de correo electrónico? ¿O cualquier otra cosa? Pues lo que pasa es que lo tenemos que instalar, tenemos que ensuciar nuestro entorno y tenemos que seguramente tener algún problema al momento de instalar alguna cosa porque no siempre todo funciona bien en la primera. Así que mi recomendación es no utilizar Composer para crear un proyecto sino que utilizar Docker. Vamos a revisar un momento lo que nos explican aquí acerca de Docker. Y por si no lo sabías, Docker al final es una herramienta que podemos instalar en nuestro equipo y lo que nos permite es dockerizar nuestros entornos. Esto quiere decir que a través de contenedores que quedan instalados de alguna forma en nuestro equipo, pero sin ensuciar nuestro equipo, vamos a poder construir grandes aplicaciones y gestionando todas las dependencias y todas las versiones que podamos necesitar de una forma muy sencilla y como digo y repito, sin ensuciar nuestro entorno. Así que esto es tremendamente importante. A través de contenedores, imágenes, volúmenes y todo lo que podamos necesitar, vamos a poder realizar grandes cosas. Yo voy a utilizar Docker en este caso a través del Arable Sile porque para mí es sin duda la mejor opción de desarrollo con Arable Framework. Lo bueno de Docker a través del Arable Sile es que es multiplataforma, es decir, podemos utilizarlo en el sistema operativo en el que nos encontremos. Así que eso es un punto muy favorable para Docker y para Arable Sile. Lo único que tenemos que tener instalado en este caso es Docker de Scope, es decir, la herramienta de escritorio de Docker que la puedes buscar en Google, Docker de Scope y te la puedes instalar. Está disponible para Windows y para Mac. Para Linux la puedes instalar también, pero no hay un instalador, sino que la puedes instalar a través del terminal, pero es otro proceso. Pero seguro que si trabajas con Linux no será un problema ese para ti. Y a partir de eso podemos ir a la guía de instalación del Arable y aquí nos empieza a explicar un poco acerca de la instalación de Docker utilizando Sile. Y nos sale para Mac, para Windows y para Linux. Voy a hacerlo un poquito más grande para que lo puedas ver mejor. Y fíjate, si venimos a Mac, nos va a decir que si estamos desarrollando en Mac y Docker de Scope ya está instalado, puedes utilizar simplemente el siguiente comando para crear una nueva aplicación con Larable. Por ejemplo, para crear una nueva aplicación en un directorio llamado ExampleLab, puedes ejecutar el siguiente comando en tu terminal, que es simplemente este comando de aquí. Esto va a crear una aplicación ExampleLab y lo mejor de todo, va a instalar todo lo que necesitas. PHP, MySQL, servidor de correos y cualquier cosa que puedan necesitar para llevar a cabo tu proyecto. Este sería el primer punto. Si volvemos a subir arriba y nos vamos ahora a Windows, nos va a decir, bueno, antes de crear una nueva aplicación en tu máquina local, asegúrate de tener instalado Docker de Scope, ¿bien? Así que también lo tenemos que tener en cuenta. Lo siguiente, debes asegurarte que Windows System para Linux, WSL 2, está instalado y habilitado. WSL te permite ejecutar lo que son ejecutar los binarios de Linux nativos en Windows 10. Es decir, mira, esto que tengo yo, este terminal en este caso es un terminal que está ejecutando Ubuntu, pero yo estoy en Windows, así que esto sería WSL, que es poder ejecutar lo que viene a ser Linux, en este caso con Ubuntu, en mi máquina Windows. Y esta es la mejor opción para desarrollo con Windows cuando estamos trabajando con Laravel. Dicho esto, para poder llevar a cabo el proceso de instalación de WSL 2 en Windows, tienes que seguir lo que es la documentación del entorno de desarrolladores de Microsoft. Así que te recomiendo que revises esta guía porque aquí está todo explicado. Nos dice que también después de instalar y habilitada WSL 2, te tienes que asegurar de que Docker de Scope está configurado para utilizar WSL 2 en el backend. Y aquí también te ponen un enlace para que puedas ver la documentación de Docker porque ahí también está todo explicado. Fuera de esto, una vez lo tenemos todo configurado y ya tenemos WSL 2 con el terminal de Windows, en este caso yo lo tengo configurado con Ubuntu, vas a poder ejecutar el comando qr-s con el mismo comando que estábamos ejecutando anteriormente en Mac o en Linux, así que es exactamente lo mismo. Yo a continuación voy a ejecutar este comando también en mi máquina Windows y verás que todo funciona sin ningún tipo de problema. Y finalmente, si estamos en Linux, lo único que tenemos que hacer es tener Docker Compose instalado en nuestro equipo y además aquí nos aparece que nos dice que tenemos que ejecutar este comando docker-context-use-default para poder trabajar a partir de este momento con Laravel Build para crear nuestra aplicación. Así que una vez ejecutamos este comando, ya podríamos ejecutar este otro comando en el terminal para poder crear también nuestro proyecto. Así que en cualquiera de los casos vas a poder crear tu proyecto utilizando Docker y Laravel Side y vas a ver que lo único que tienes son beneficios porque las cosas buenas son demasiadas. Entre ellas, no tienes que instalar PHP, no tienes que instalar MySQL, no tienes que instalar un servidor de correos, no tienes que instalar Redis para el trabajo con colas y en definitiva, te olvidas de un montón de cosas que realmente a veces dan mucho dolor de cabeza y con esto lo que conseguimos es automatizar el entorno de desarrollo para que automáticamente todo fluya y todo funcione sin ningún tipo de problema. Dicho esto, como te he comentado, yo voy a estar trabajando con Docker y con Docker de Scope y aquí ya tengo una búsqueda para Bootcamp y de momento no aparece nada porque no he creado ni levantado el proyecto. Lo que voy a hacer ahora es crear el proyecto, en este caso con Docker, utilizando Laravel Side y a continuación cuando lo tengamos lo vamos a levantar y vamos a ver cómo ya aparece aquí todo lo que hemos desarrollado. Para desarrollar, para crear nuestro proyecto, vamos a situarnos en el directorio que deseemos, en mi caso Bootcamp y voy a ejecutar el comando cool-s, HTTPS Laravel Build, el nombre del proyecto que va a ser Bootcamp y con un interrogante quit le voy a decir los servicios que quiero instalar. En este caso quiero instalar el servicio MySQL para trabajar con bases de datos MySQL y también MyPit, que es un servidor de correos falso que nos sirve para enviar los correos a nuestro propio servidor de desarrollo mientras estamos desarrollando nuestra aplicación y de esta forma no tenemos que enviar los correos a los destinatarios finales y no tenemos que utilizar herramientas de terceros como por ejemplo Miltrap o similares. Así que una vez tengamos todo configurado vamos a ejecutar este comando y este comando, como te digo, va a crear nuestro proyecto así que simplemente vamos a esperar a que finalice la instalación y cuando haya finalizado ya tendremos nuestra aplicación creada y podremos empezar a trabajar en ella. En mi caso ha sido un proceso muy rápido porque ya tenía cacheado lo que son los servicios y las imágenes ya estaban bajadas así que es un proceso realmente rápido. Lo que vamos a hacer ahora es entrar al directorio del proyecto que es el directorio Bootcamp y aquí ya estaríamos en nuestra aplicación Laravel. Si hacemos un ls esperemos que ya tenemos nuestra aplicación y es donde vamos a estar trabajando. Si volvemos a la documentación del Bootcamp veremos que nos dice que entremos a nuestro proyecto que la han llamado chirper y que ejecutemos el comando .vendor.bin.sile.app. Esto lo que hace es que el directorio vendor es donde se instalan las dependencias con Composer y dentro hay un directorio .bin que es donde están los ejecutables. Uno de los ejecutables, los binarios, es .sile y .sile tiene el comando .app que podemos ejecutar para levantar nuestra aplicación con Docker. Así que lo que vamos a hacer nosotros va a ser esto. También te dice que puedes crear un alias para que te permite ejecutar el comando .sile más fácilmente. En lugar de ejecutar .vendor.bin.sile podemos ejecutar directamente .sile que es lo que yo voy a estar haciendo. Así que yo en lugar de .vendor.bin.sile voy a ejecutar directamente .sile porque sí que tengo el alias creado con el comando .app y voy a ejecutar con el flag .d. ¿Esto qué es lo que hace? Hace un detach. Es decir, si no añadimos este flag lo que sucede es que el terminal se queda ocupado corriendo con todo lo que viene a ser Docker y todo lo demás y tenemos un terminal ocupado. En cambio si añadimos el flag .d lo que sucede es que el proceso se queda ejecutando de fondo y podemos tener el terminal liberado para seguir haciendo otras tareas. Así que vamos a ejecutar este comando para que se levante nuestra aplicación. Y fíjate, me dice que se ha creado la red .book.sile que es la que tiene que utilizar para gestionar los recursos y luego se han creado los contenedores de .mail.pit, .mysql y .laravel.test. Así que se supone que ya lo tendríamos todo listo. Si vamos a ver de nuevo Docker.scope por ejemplo, veremos que .book.sile ya está en marcha, está todo verde y aparece aquí .mail.pit que es para el envío de los correos que está running. También .mysql que está running y finalmente .laravel.test que también está running con .sire 8.3 que se supone que es .php 8.3. Aquí nos aparecen los puertos que tenemos disponibles y nos dice que nuestra aplicación está corriendo en el puerto 8080, en este caso en el puerto 80. Yo el puerto 80 de mi entorno lo tengo ocupado y lo que voy a hacer es mapear este puerto para utilizar otro puerto. Antes de iniciar vamos a abrir nuestro proyecto y vamos a ver qué estructura tenemos rápidamente para entender más o menos cómo funciona una aplicación Laravel sin enredarnos mucho porque lo interesante es ir tocando diferentes piezas para, con la práctica, ver cómo funciona una aplicación Laravel. Lo primero que tenemos es el directorio app que es donde vamos a pasar más tiempo. Tenemos los controladores, los modelos y los providers. Los controladores es lo que está comunicado con las rutas. Una ruta es cuando vas a visitar la página de bienvenida de Laravel vas a ver, por ejemplo, una respuesta que es una vista. Pues esa vista podría estar perfectamente en un controlador. Así que el controlador se supone que es la zona donde llegan las peticiones y que retorna las respuestas al usuario final. Los modelos son los que interactúan con la base de datos. Aquí a través de lo que no RM, que es el ORM que viene con Laravel, podemos establecer todo lo que viene a ser la comunicación con nuestra base de datos. Utilicemos la base de datos que utilicemos, sea MySQL, Postgre, SQLite o cualquier otro de los motores que estén disponibles. Los proveedores, por defecto en Laravel 11 solo viene un proveedor que es el app Service Provider y son herramientas muy interesantes que más adelante en el siguiente módulo veremos y trataremos y crearemos también el nuestro para que entiendas cómo funcionan. Pero son partes importantes para el arranque de una aplicación en Laravel y aquí podemos hacer cosas importantes en ese punto. Luego tenemos el directorio Bootstrap y aquí la parte más importante es el app que es realmente donde se crea la aplicación de Laravel. Aquí se configura la aplicación, se establece el routing de la web, el health check y los comandos que son lo que viene por defecto en Laravel 11. Anteriormente venía de otra forma, en Laravel 10, pero ahora viene así. Viene la configuración de los middleware que son una forma de interponerse entre la petición del usuario y el código de nuestra aplicación. Es decir, antes de, por ejemplo, cuando el usuario visite una página, si protegemos con middleware, lo que va a pasar es que es una especie de escudo para que te hagas una idea y los que pongamos nosotros en nuestros middleware se va a comprobar. Por ejemplo, existe un middleware que es el middleware out y este middleware lo que hace es proteger una página para que usuarios no identificados no puedan acceder. Así que si no estás identificado, no te va a dejar. Es una especie de escudo como te decía. Además de los middleware también podemos manejar las excepciones. Pues anteriormente en Laravel venía un manejador de excepciones en la versión 10 y anteriores, pero en la versión 11 ya se maneja desde aquí y es, bueno, bastante fácil de manejar y podemos crear nuestras excepciones, extender y gestionar las excepciones de cómo se comporta en este caso Laravel cuando llega algún tipo de excepción y cómo se puede gestionar. Bien, desde aquí podemos hacer muchas cosas y tenemos también exceptions para poder trabajar con ellas. Y finalmente se crea la aplicación. Así que esta podemos decir que es el punto de arranque de la aplicación. Aquí se crea la aplicación y aquí podemos hacer un montón de cosas. Dicho esto, vamos a cerrar el directorio Bootstrap, el directorio app y aquí tendríamos lo que es la configuración. Bien, configuración. Tenemos varios archivos de configuración que vienen ya por defecto, como por ejemplo para sesiones, para correos electrónicos y para la aplicación. Si vamos a ver cualquiera de ellos, simplemente retorran un array y podemos ver que aquí pone el nombre de la aplicación, por ejemplo, la clave de encriptación, mentira, el entorno en el que nos encontramos, que por defecto es producción, pero lo podemos sobreescribir y en definitiva un montón de variables de entorno que podemos utilizar aquí a través de la configuración, pero que realmente están utilizando la función mdphp, que es para consumir lo que son las variables de entorno del archivo .e. Así que los archivos de configuración son muy útiles para configurar determinadas secciones de nuestra aplicación. Database. Aquí tenemos factorías, migraciones y seeders, que viene a ser lo que es la comunicación con base de datos principalmente. Las factorías son maquetas que nos permiten crear estructuras de datos para poder dar de alta rápidamente. Por ejemplo, si revisamos el user factory, veremos que aquí lo que hace es básicamente retornar un array que representa a un usuario. Así que aquí tendríamos la información de un usuario y con esto y un seeder podríamos crear 10 usuarios con un solo comando, con una sola línea de código. Y al final las factorías y los seeders lo que nos permiten es crear datos rápidamente cuando estamos principalmente en tiempo de desarrollo o en tiempo de test. Así que en cualquiera de los casos son herramientas realmente interesantes. Y las migraciones es donde se lleva a cabo lo que viene a ser el proceso de creación de la base de datos. Aquí, por ejemplo, se crea la tabla de usuarios, de pagos, reset tokens y de sesiones. Y al igual que se crean, también se deshacen en el método down. Así que tiene un método up y un método down que dependiendo de lo que se ejecute se va a crear o se va a eliminar. De esta forma podemos llevar un control de versiones a través de la base de datos utilizando las migraciones que vienen en Laravel. Hoy en día todos los frameworks modernos del backend utilizan migraciones y es una muy buena idea y es completamente necesario para poder controlar lo que está sucediendo durante el tiempo en nuestra aplicación. Fuera de eso, tenemos el directorio resources donde tenemos CSS, JS y las vistas. Por ejemplo, la vista Welcome Blade lo que hace es mostrarte la información de bienvenida cuando visitas esta página por primera vez. Así que la vamos a ver a continuación cuando hagamos una pequeña configuración. Pero desde aquí podríamos ver la página de bienvenida de Laravel cuando la abrimos por primera vez. Los archivos de vista de Laravel utilizan el motor de vistas Blade que se parece mucho al motor de vistas de Twig que utiliza en este caso Symfony y es muy fácil de utilizar. Realmente es HTML y entre medio tiene alguna directiva como esta, tiene esta sintaxis para poder escribir código y como podéis ver se parece mucho a lo que viene a ser el trabajo con Twig, con sus diferencias porque Twig lo gestiona de otra forma pero al final es HTML con código PHP camuflado, para que nos entendamos. Luego tendríamos lo que son las rutas. En las rutas tenemos dos tipos de rutas pero nosotros nos vamos a quedar simplemente con estas, con las rutas web que son las que afectan a una aplicación web. Y aquí, por ejemplo, cuando visitas la página principal de tu aplicación se va a retornar una vista que es la vista que te estaba mostrando anteriormente. Así que el archivo de rutas simplemente lo que va a hacer es recibir la petición del usuario y atenderla. Y lo que hagamos aquí es lo que va a suceder. Más adelante cuando creemos la aplicación del bootcamp veremos cómo funciona todo esto. A continuación, un poquito más abajo, tenemos el directorio Storage. Aquí podemos guardar cosas como por ejemplo los logs, cosas del tema de caché y demás del framework que nosotros no tenemos que hacer nada y en el directorio app Public, por ejemplo, podemos guardar archivos de una forma más segura para no ponerlos en el directorio Public. Y lo que hacemos ahí, por ejemplo, es guardar imágenes que tenemos conectadas a través de la base de datos. Bien, que lo vamos a ver en el próximo módulo. Pues esta parte de aquí, el directorio Storage, sería muy interesante para todo esto. Dicho esto, esta sería la estructura de una aplicación Laravel. Lo único que nos faltaría por ver sería el directorio Public, donde aquí lo más interesante que sucede es el index.php que lo que hace es utilizar el bootstrap.mp para crear la aplicación y manejar las peticiones. Bien, así que no tenemos que conocer nada más. El index.php es el corazón de la aplicación de Laravel y es lo que se va a llamar para cuando accedamos a nuestra aplicación podamos servirla a través de todo lo que hemos estado desarrollando. Y finalmente tenemos el archivo .em, que son las variables de entorno de nuestra aplicación. Las variables de entorno son datos sensibles, como por ejemplo la conexión con base de datos, la configuración de los drivers o también la configuración de Redis. Bien, aquí tenemos un montón de variables, como también configuración de correos electrónicos, claves secretas de Amazon y, bueno, en definitiva, información sensible que tenemos que proteger y que no tenemos que subir a ningún repositorio. Simplemente nos tenemos que quedar con este archivo en nuestro entorno y modificarlo en los otros entornos para poner las credenciales correctas. Dicho esto, si recuerdas, te dije que cuando estábamos trabajando con Docker, el puerto es el 80 y yo lo tengo ocupado. Así que lo que voy a hacer ahora es modificar este comportamiento para poder utilizar el mío. En mi caso le voy a decir que el puerto va a ser el 5000, localhost 5000, pero aparte de esto le voy a decir que el app port también va a ser el 5000. Con esto lo que consigo es que Docker con LaravelSide automáticamente va a pasar a utilizar en lugar del puerto 80 el puerto 5000 y voy a poder acceder a localhost 5000 para ver la primera página del Laravel11. Antes de esto es importante volver a ejecutar el comando sileapp-d porque al hacer un cambio en el archivo .em y al haber cambiado un puerto lo tiene que tener en cuenta y lo tiene que poder utilizar. Así que lo volvemos a recrear y con esto ya habríamos recreado y habríamos mapeado correctamente el puerto. En lugar de utilizar el 80 ahora vamos a utilizar el 5000. Si venimos a la herramienta de Docker de Scope fíjate que ya aparece 5080, bien 5000 en mi lado y 80 es el puerto que va a estar utilizando LaravelSide. Así que yo ya puedo acceder a localhost 5000 y si tú estás haciendo lo mismo también puedes acceder a localhost 5000 y deberías ver la página de bienvenida de Laravel. Y en mi caso como te decía localhost 5000 ya puedo ver la página de bienvenida de Laravel con Laravel11.0.8 y php8.3.4 que es lo que estoy ejecutando yo en este caso con LaravelSide. Como te decía esta es la página de bienvenida. Si vamos a hacer tres cuartos de lo que hemos estado viendo el archivo web.php es el que está sirviendo esta página que retorna una vista. Esta vista welcome simplemente es del directorio de resources viobs el archivo welcome.blade.php así que simplemente estamos mostrando esta información de aquí. Así que lo único que hacemos es servir una vista y con eso ya tenemos esta página de bienvenida de Laravel. En este punto y después de haber soltado bastante información porque yo entiendo que si estás empezando será mucha información pero es necesaria para que entiendas más o menos cómo funciona todo esto vamos a seguir con el bootcamp y vamos a seguir bajando donde nos va a explicar un poco lo que sucede cuando estamos trabajando con LaravelSide. Nos dice cuando desarrollas aplicaciones utilizando Sile podrás ejecutar Artisan.npm y los comandos de Composer vía la CLI de LaravelSide en lugar de invocar los Sile directamente. Es decir, en lugar de utilizar php, Artisan, Composer o npm vamos a poder utilizarlo con Sile, Sile.php, Sile.artisan, Sile.composer y Sile.npm. Es decir, todo lo que podamos necesitar lo tenemos dentro de Sile que viene con Docker y no tenemos que instalar nada en nuestra computadora. Por eso hago tanto hincapié en utilizar LaravelSide en lugar de Composer y de cualquier otra herramienta de desarrollo cuando estamos trabajando con Laravel porque no tenemos que instalar absolutamente nada. Si seguimos bajando nos dice que podemos ver la página de bienvenida. Nosotros ya estamos aquí así que estamos iguales, podemos avanzar y lo siguiente que nos dice es Lo siguiente es que para empezar vamos a instalar LaravelBreeze que es un sistema de autenticación minimalista, sencillo para poder trabajar con Laravel. Incluye locking, registro, restablecimiento de contraseña, verificación de correo electrónico y confirmación de password. Una vez instalado ya nos dice que puedes personalizar los componentes que necesites. También nos dice que LaravelBreeze ofrece en este caso muchas opciones para lo que es la capa de la vista. Incluyendo templates de Blade, Vue, React o Inertia. Así que tenemos un montón de posibilidades y en este tutorial nosotros vamos a estar utilizando Blade. Nos dice que abramos un terminal en la aplicación Chirper que nosotros estamos en Bootcamp y directamente ejecutemos los siguientes comandos. Recordemos, yo estoy trabajando con LaravelSide así que en lugar de utilizar Composer voy a utilizar Sile Composer. En lugar de utilizar PHP Artisan voy a utilizar Sile Artisan porque podemos omitir el PHP cuando estamos trabajando con Sile. Bien, así que de esta forma vamos a siempre añadir el prefijo Sile si estamos trabajando con LaravelSide y con Docker para poder llevar a cabo la instalación de todo lo que tengamos que hacer o cualquier cosa que tengamos que hacer a nivel de terminal con lo que ya hemos instalado que en este caso es LaravelSide. Así que voy a ejecutar el comando Sile Composer Require Laravel Brace con el flag dev y vamos a instalar esta dependencia. Aquí ya lo comento más adelante en el siguiente módulo por qué utilizamos dev si esto va a ser una dependencia que vamos a utilizar también en producción más adelante. Bueno, se instala como dev porque esto lo que hace al final es copiar archivos. Bien, copiar archivos en nuestro proyecto que luego podemos personalizar tanto controladores como archivos de vista como todo lo que sea necesario, rutas, etc. Así que simplemente es copiar y nosotros a partir de ahí podemos personalizar todo lo que necesitemos. Dicho esto, Sile Composer Require Laravel Brace vamos a instalar esta dependencia. Vamos a esperar a que finalice que esto es un proceso bastante rápido porque lo único que tiene que hacer es descargar un par de cosas y una vez lo tenemos tenemos que llevar a cabo la instalación de lo que viene a ser Blade en nuestro proyecto con Laravel Brace. Si volvemos al Bootcamp veremos que nos dice php artisan brace install blade y esto automáticamente nos instala lo que es Brace con Blade. Pero yo voy a seleccionar el comando, me voy a ir al terminal y voy a poner Sile Artisan Brace Install en lugar de decirle Blade porque eso lo que no hace es utilizar el tema oscuro que yo sí que quiero utilizar por ejemplo. Entonces si le digo que quiero hacerlo así me va a estar preguntando que qué está quiero utilizar en lugar de pasarle directamente Blade para que utilice Blade. Aquí le voy a decir Blade con Alpine Jays que es la configuración que nosotros vamos a utilizar y el modo oscuro si lo quiero utilizar sí o no le voy a decir que sí. El framework de testing que vamos a utilizar en este módulo ninguno pero en el siguiente sí que vamos a hacer uso de PES Framework así que voy a seleccionar PES Framework y con esto va a llevar a cabo el proceso de instalación. Vamos a esperar hasta que finalice. Una vez ha finalizado el proceso vamos a limpiar el terminal, vamos a venir de nuevo al bootcamp y vamos a ver lo que nos dicen. Nos dice que Brace instalar y configurar la dependencia del front por nosotros y que lo único que tenemos que hacer es inicializar el servidor de desarrollo de Vite que va a recompilar automáticamente nuestro CSS y refrescar el navegador cuando los cambios se hayan llevado a cabo en nuestras templates de Blade. Bien, así que lo que tenemos que hacer ahora es ejecutar este comando, el comando npm rootdev. Esto lo que va a hacer es, como te digo aquí, como nos dice aquí en la documentación, es refrescar automáticamente todo lo que viene a ser los assets y nuestro navegador cada vez que hagamos cambios en las plantillas de Blade. Así que vamos a volver al terminal y en mi caso voy a utilizar sile npm rundev. Si no estás utilizando sile pues nada, lo de siempre npm rundev. Y este terminal lo vamos a dejar ocupado porque tiene que quedarse corriendo en background. Bueno, en este caso lo tenemos que estar utilizando porque es como funciona. Así que vamos a dejar este terminal corriendo y vamos a utilizar otro a partir de ahora. Si volvemos a la documentación, al bootcamp, nos dice si actualizas tu aplicación ahora en el navegador deberás ver un enlace de registro en la parte superior derecha de la pantalla. Además nos dice que si seguimos ese enlace nos iremos al formulario de registro que nos provee Laravel Bridge, que sería este de aquí. Así que vamos a nuestra aplicación, vamos a actualizar. Fíjate que ya aparece aquí login y register, que son los enlaces que te comentaba. Vamos a venir a register y vamos a crear una nueva cuenta. Fíjate que yo tengo el modo oscuro porque aparte de haber seleccionado el modo oscuro también lo tengo configurado en mi equipo, ya que si no, no aparecería. Así que vamos a crear una cuenta para poder registrarnos en nuestra aplicación. Antes de esto debemos ejecutar lo que son las migraciones de base de datos. Si recordamos nuestro pequeño recorrido que hicimos al principio, tenemos el directorio database y dijimos que aquí tenemos lo que son las migraciones que se crean para, por ejemplo, vamos a abrirlo un momentito, aquí, usuarios, caché y jobs. Bien, son las que vienen por defecto con un proyecto Laravel y nosotros tenemos que ejecutarlas para que la base de datos se cree. La base de datos, ¿cómo se crea? Bueno, a partir del archivo de variables de entorno, que es el .em, se va creando la base de datos con la configuración que le decimos aquí. En este caso, cuando estamos trabajando con Laravel Sile, la conexión es MySQL, el host es MySQL, el puerto 3306, la base de datos es Laravel, el usuario es Sile y el password es password. Bien, que es la configuración que viene por defecto. La conexión es lo único que podemos gestionar desde aquí. Y si vamos a ver la configuración que está en el directorio, como podemos ver aquí, configdatabase.php, tenemos una clave que es la clave MySQL. Esta clave es la que establece toda la configuración de la conexión con nuestra base de datos MySQL y la que nosotros podemos modificar y ajustar en base a la configuración que queramos llevar a cabo. Bien, dicho esto, esta sería la información que tenemos que conocer a nivel de MySQL para poder empezar a trabajar. Ahora vamos a volver al terminal y vamos a ejecutar el siguiente comando, Sile Artisan Migrate. Si en lugar de Migrate ejecutamos MigrateStatus, lo que va a suceder es que va a aparecer la siguiente información, que nos dice CreateUserStable, CreateCacheTable y CreateJobsStable. Y nos dice que se ha ejecutado. Nos dice que se ha ejecutado porque yo tengo una base de datos del proyecto que es el siguiente módulo y ya la tengo creada. Por eso aparece así. Voy a eliminar todas las tablas y vamos a volver a ejecutar. Ya he eliminado todas las tablas y si vuelvo a ejecutar el mismo comando, MigrateStatus, me va a decir que la tabla de migraciones no existe. Así que ahora lo que puedo hacer es directamente ejecutar el comando SileArtisanMigrate. Y vamos a ver que lo que dice es que está preparando la base de datos, que está creando la tabla de migración, que es con lo que Laravel lleva a cabo lo que es el control de versiones de nuestra base de datos para saber si ha creado alguna cosa o no la ha creado y aquí nos aparece todo lo que se ha llevado a cabo, que es ha creado lo que es el archivo de tablas de usuarios, de caché y también de jobs. Si limpiamos el terminal y volvemos a ejecutar en este caso el status, veremos que ya aparecen como run, pero esto significa que ya sí que están creadas en nuestra propia base de datos. Si vengo a mi DBMS, que yo voy a estar utilizando DataGrip y actualizo la base de datos, que sería esta de aquí, ya me aparecen nueve tablas y entre ellas, por ejemplo, la tabla de usuarios. Todo esto que estás viendo son tablas que vienen con Laravel por defecto. No tenemos que hacer nada, simplemente ejecutarlas y Laravel las va a utilizar internamente cuando sea necesario. Tablas importantes, usuarios, sesiones y migraciones. Migraciones es el control de versiones de nuestra base de datos y aquí, por ejemplo, en el batch 1, que es el que acabamos de ejecutar, se ha creado la tabla de usuarios de caché y de jobs, que no es una tabla, que son varias. En los archivos de migraciones las puedes revisar y cada una de las migraciones crea varias tablas. Así que aquí tendríamos la información. Si nosotros más adelante tenemos que crear una tabla de productos y ejecutamos de nuevo ArtisanMigrate, se va a crear otro batch con el siguiente número, el 2, y así vamos a poder ir viendo durante el tiempo toda la vida que ha tenido nuestra base de datos y cómo hemos ido avanzando a lo largo del tiempo y, lo más importante, utilizando timestamps para saber cuándo se ha llevado a cabo cualquiera de los cambios. Una vez tenemos nuestra base de datos, ahora sí que nos podemos registrar, porque si lo hacíamos antes lo que iba a suceder es que íbamos a tener un error porque la tabla de usuario directamente no existía en nuestra base de datos. En mi caso voy a utilizar el nombre Cursos de Desarrollo Web, appcursosdesarrolloweb.es y la contraseña voy a poner password y password y le voy a dar a registrarme. Y fíjate que automáticamente ya inicio sesión y estoy en una página dashboard donde tengo la página de bienvenida y además puedo venir aquí a esta sección donde tengo mi perfil y puedo hacer, entre otras cosas, cambiar mi nombre, cambiar mi correo electrónico, actualizar mi contraseña y también eliminar mi cuenta. Así que todo esto ya nos lo ofrece automáticamente Laravel Briss sin que tengamos que hacer absolutamente nada más. Una vez ya hemos podido crear nuestra cuenta, lo que vamos a hacer es continuar a la página empezando a crear chips. Así que aquí nos dice que ya estamos listos para construir tu nueva aplicación y que vamos a permitir a los usuarios enviar mensajes cortos llamados chips. Bien, chips viene a ser como piar, chirriar y todo esto. Bien, viene a ser algo parecido. Yo me imagino que es un símil con el tema de Twitter y todo esto, pues en lugar de tweet es chir. Bien, más o menos yo lo tengo en mi cabeza, lo tengo así. Poco a poco el bootcamp nos va explicando cosas que son interesantes pero no profundiza demasiado. Bien, el próximo módulo del curso ya te digo yo que profundizamos mucho en todos los temas y intento no dejar nada en el tintero. Lo que pasa es que siempre es difícil intentar llegar a todo pero intento explicarlo todo para no pasar nada por alto porque sé que estamos en una fase de aprendizaje y es un momento importante para entender todos los conceptos importantes de lo que estamos aprendiendo. En este caso Laravel. Nos dice, modelos, migraciones y controladores. Para permitir a los usuarios enviar chips necesitaremos crear modelos, migraciones y controladores. Vamos a explorar cada uno de estos conceptos a continuación. Nos dice, los modelos proveen una interfaz poderosa y fácil de utilizar para interactuar con las tablas en nuestra base de datos. Básicamente es esto, modelos conectan con base de datos. Migraciones nos permiten crear y modificar las tablas en nuestra base de datos. Se aseguran que la misma estructura de la base de datos existe cuando estás ejecutando tu aplicación. Bien, así que las migraciones las tenemos que tomar como un control de versiones de nuestra base de datos. Podemos añadir cosas, podemos eliminar cosas, podemos modificar cosas, podemos hacer lo que queramos a nivel de base de datos y lo que tengamos en nuestro archivo, en nuestro directorio de migraciones es un reflejo de lo que tenemos realmente en nuestra base de datos. Y a continuación controladores. Nos dice que son responsables de procesar las peticiones hechas en nuestra aplicación y de retornar una respuesta. Así que simplemente es eso. Reciben una petición y retornan una respuesta. Punto. Ese es el controlador. A continuación nos dice que todas las características que vamos a estar utilizando tienen que trabajar en armonía y para ello tenemos el comando artisan-make-model que nos permite crearlas todas de una vez. Así que nos dice aquí que vamos a crear un modelo, una migración y un controlador resource para nuestros chirps con el siguiente comando. Así que vamos a copiar este comando, nos vamos a dirigir al terminal y en mi caso voy a utilizar sile y lo que nos dice artisan-make-model-mrc-chirp. Bien, lo que estamos haciendo aquí es crear un modelo chirp, una migración con la M y un resource controller. ¿Qué es un resource controller? Bueno, algo muy sencillo. Es un controlador que tiene un montón de métodos que son los más típicos para poder llevar a cabo aplicaciones de cruz. Por ejemplo, el index para listar, el create para mostrar un formulario, el store para procesar el formulario de alta, el edit para mostrar el formulario de edición, el update para procesar el formulario de edición y el delete para poder borrar un recurso. Bien, todos estos métodos son los métodos que vienen en un resource y con el flag rc permitimos crear un controlador resource que ya va a venir con todos estos métodos configurados, no escritos, los tenemos que rellear a nosotros, pero sí con lo que es la firma del método incluyendo el chirp directamente en el controlador. En este caso, en el método, en cada uno de los métodos que sea necesario. Vamos a ejecutar este comando. Fíjate, nos dice que ha creado un modelo chirp, bien, ha creado una migración también para crear la tabla y ha creado un chirp controller. Si seguimos en la documentación, nos dice que además podemos ver más opciones disponibles por ejecutar el comando php artisan make model help. Bien, todos los comandos tienen el flag help, donde podemos recibir más ayuda en caso de que la necesitemos y queramos ver toda la información. También nos dice todo lo que se ha creado, que es lo que ya hemos estado viendo y ahora nos dice routing. Nosotros además necesitaremos crear urls para nuestro controlador, ya que si no, no vamos a poder acceder. Nosotros podemos hacer esto por añadir rutas, las cuales son gestionadas en el directorio de rutas de nuestro proyecto. Porque nosotros estamos utilizando un resource controller, podemos utilizar simplemente el método resource del router. Y de esta forma vamos a definir todas las rutas siguiendo la estructura de urls convencional del arable. Bien, así que de una forma muy sencilla vamos a poder seguir la convención del arable para poder generar las rutas y las urls. En este caso utilizando el método route, en este caso el método resource de la clase route. Nos dice, para poder empezar vamos a añadir las dos siguientes rutas, que es la ruta index, que nos va a mostrar nuestro formulario y nos va a alistar también las chirps y hay también el método store, que se va a utilizar para guardar las chirps en base de datos. Nosotros además necesitamos el lugar para proteger las rutas detrás de dos middlewars. Es decir, necesitamos poner esas rutas detrás de dos middlewars porque son rutas que tienen que estar protegidas. En este caso el middlewars que vamos a utilizar primero va a ser out, que se va a asegurar de que solo los usuarios identificados puedan acceder a esta ruta y verify it, que se va a encargar de que solo pueda ser utilizada si el usuario está identificado y además ha verificado su cuenta. Bien, para esto tenemos que habilitar lo que es la verificación de correo electrónico que tenemos aquí y es algo realmente sencillo. Si no lo hacemos no pasa nada, pero si habilitamos este middlewars y utilizamos la verificación del correo electrónico y la cuenta no está verificada, no podrá acceder. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a venir a nuestra tabla de usuarios. Vamos a ver la tabla y vamos a ver el usuario que hemos creado anteriormente. Fíjate que yo tengo aquí la columna email verified at y está en null, no tiene valor. Si yo habilitara la verificación de correo electrónico y aplicara el middlewars verified y no tengo la cuenta verificada, es decir, esto es null, automáticamente no podría acceder y no me dejaría revisar ese recurso. Como no es el caso, ya que yo no tengo la verificación aplicada en mi proyecto Laravel porque la tengo que configurar y no la he configurado, aunque esto esté en null, sí que me va a dejar seguir funcionando. Hecho este paréntesis, vamos a seguir y nos dice que lo que tenemos que hacer ahora es ir a nuestro archivo roadsweb.php y añadir lo siguiente. Así que vamos a copiar este trozo de código, directamente vamos a ir copiando, nos vamos a ir a nuestra aplicación, vamos a ir al directorio roadsweb.php y nos dice que lo añadamos directamente aquí. Bien, lo podemos añadir aquí o también debajo, funcionará exactamente igual. Si lo añadimos nos va a decir que ya podemos utilizar el roadresource, que es lo que te decía anteriormente, si vamos a revisar el roadresource, aquí nos aparece todo esto y esto no me está detectando, no me está detectando, me está detectando la fachada en lugar de lo que yo quería. Pero bueno, esto con el plugin que yo utilizo de Laravel IDEA de PHPStorm, si le doy a generar el código de ayuda, automáticamente cuando yo venga al resource, ahora sí que me va a llevar donde yo quería, que es directamente al router y desde aquí tengo el resource registrar. Bien, si vamos a ver el resource registrar, fíjate que estas son las rutas que va a crear una ruta resource por nosotros, index, create, store, show, edit, update y destroy. Bien, todas estas, que son las que te quería enseñar. Una vez sabemos esto, lo que vamos a hacer, además de utilizar esta ruta, vamos a importar nuestro controlador, esto lo hacemos importándolo aquí al principio, que sería el chip controller y esto es lo que vamos a permitir. En este caso solo queremos las rutas index y store, porque es la ruta para listar y para poder crear recursos y van a estar protegidas por el middleware out y también verify it. Si seguimos revisando la documentación, nos dice que esto va a crear las siguientes rutas, que es la ruta de chirps para index y para store, una ruta get y una ruta post. Estos serían los nombres chirps.index y .store. Además nos dice que podemos revisar las rutas utilizando el siguiente comando, phpArtisanRouteList. Vamos a abrir el terminal, sailArtisanRouteList. Ejecutamos y aparecen un montón de rutas. Vamos a limpiar y además de esto le podemos decir que el pad, por ejemplo, va a ser chirps. Y aquí ya podemos ver un poco más filtrada esta información. Y como puedes ver, hemos creado un par de rutas. La ruta get de chirps, que tiene el nombre chirps index y va a utilizar el método index del chirp controller y el post, que va a utilizar chirps store y el método store del chirp controller. Así que de una forma muy sencilla hemos creado un par de rutas y ya sabemos también cómo las podemos ver desde el terminal utilizando el comando routeList y el flagpath para poder filtrar un poquito. Si seguimos bajando, nos dice que vamos a testear nuestra ruta y controlador por retornar un mensaje de test desde el método index de nuestro chirp controller y nos dice que simplemente podemos hacer esto de aquí. Vamos a copiarlo. Para seguirlo, vamos a nuestro chirp controller que podemos venir directamente desde aquí y vamos a modificar el método index. Bien, el método index dice que va a retornar una respuesta así que vamos a importar en este caso IlluminateHttpResponse y lo único que queremos hacer es retornar una respuesta que sería un hello world. Si venimos a nuestra aplicación locahost 5000, en mi caso, chirps, veremos el hello world del que estábamos hablando. Así que la respuesta que acabamos de crear, en este caso, hello world, está funcionando. Vamos a dejarlo como lo teníamos y vamos a trabajar en él con todo lo que tengamos que hacer, en este caso, para poder renderizar una vista y para poder mostrar un formulario que nos permita crear nuevos chirps. Para ello, vamos a seguir en el bootcamp y nos dice que Blade, bien, nos dice no estás impresionado todavía, vamos a actualizar el método index de nuestro chirp controller para renderizar una vista con Blade y nos dice que lo que tenemos que hacer es, bueno, pues en este caso, eliminamos el index response para añadir un index view que es lo que va a retornar IlluminateViewView y automáticamente retornamos una vista que sería la vista de chirps index. Así que vamos a volver a nuestro controlador en lugar de hacer tanto vamos a retornar esto y aquí le vamos a decir que vamos a retornar una vista IlluminateView. Bien, esto es lo que vamos a estar retornando que sería IlluminateViewView y la vista esta no existe pero si yo pulso el control izquierdo y le doy al enter, me dice que puedo crear la vista le doy a crear y automáticamente me la va a crear. Si volvemos a la documentación nos dice, bueno, cuando nosotros podemos crear entonces nuestra template nuestra vista de con Blade y con un formulario para crear nuevos chirps, bien así que nos dice que podemos añadir directamente este código en nuestro archivo index.blade Así que de nuevo volvemos a nuestro proyecto al index.blade y vamos a añadir este código de aquí. A continuación simplemente vamos a actualizar la página y ahora vamos a ver qué es lo que sucede pero para que te hagas una idea esto es lo que sucede. Bien, lo que acabamos de hacer es añadir un formulario con un botón para crear una nueva chirp, bien Así que ya tendríamos lo que es el listado de chirps y un formulario para crear pequeños chirps que al final pueden ver que esto es una mirada a Twitter. Simplemente eso. Lo que estamos haciendo aquí estamos utilizando el xapplayout Este xapplayout es un componente, es una vista un layout que ya viene con Laravel Brice no tenemos que hacer nada. Entonces si venimos al directorio de views layouts, tenemos el applayout y es el que estamos utilizando. Bien, aquí lo único que hay es la navegación hay una sección que es el header que simplemente es una que podemos modificar aquí arriba para poder mostrar más información y siempre que exista y luego el slot, que el slot sería todo lo demás es decir, todo esto que estamos poniendo aquí sería lo que se está mostrando como slot Para que te hagas una idea si yo elimino esto de aquí y vuelvo a la pantalla fíjate que desaparece Bien, así que lo que pongamos aquí en este caso en el slot es lo que se va a mostrar dentro de lo que es el xapplayout ¿Vale? Todo esto de aquí Vamos a volver para que se muestre y como podéis ver ya se ve perfectamente Vamos a volver a la documentación y vamos a ver qué es lo que nos dicen Nos dicen eso es todo Si actualizas la página en tu navegador verás un nuevo formulario renderizado en el layout por defecto que viene que nos ofrece el Arbel Bridge Bien, así que esto sería lo que tendríamos que ver y esto es lo que estamos viendo Nos dice que si tu pantalla no muestra lo que estás viendo arriba tendrás que parar y volver a iniciar el servidor de desarrollo de Vite para que Tailwind para que Tailwind detecte el CSS las clases CSS en el nuevo archivo que se acaba de crear Este es un error bastante común Bien, muchas veces estamos desarrollando y los cambios no se muestran Entonces lo que hacemos es parar este comando y volver a ejecutar Sile en p.m.rundef o directamente en p.m.rundef Con esto si los cambios las clases no se mostraban correctamente con este cambio ya sí que se van a mostrar 100% pero ya te digo es algo que suele pasar bastante y que lo único que tenemos que hacer es tenerlo en cuenta Si seguimos bajando nos habla acerca del menú de navegación El menú de navegación es toda esta parte superior y nos dice que vamos a añadir un enlace a la navegación que nos provee el Arable Breeze y nos dice actualiza el archivo navigation.glade.php para añadir al menú de escritorio lo siguiente que sería esto de aquí Vamos a copiar esto de aquí y vamos a venir a nuestro proyecto vamos a venir a lo que es layout.navigation Vamos a hacer un poquito más pequeño esto para tener más espacio y fíjate que aquí pone xnap link dashboard y esto que puedes ver aquí simplemente es este enlace de aquí sería el dashboard ahora lo que vamos a hacer es añadir otro que sería el de chirps así que haciendo esto podemos ver que ya aparece aquí y ahora ya en lugar de tener que escribir la url ya podemos navegar si ahora miro la aplicación en modo móvil fíjate que desde aquí lo puedo hacer tengo aquí el menú pero fíjate que en el menú no aparece chirps sino que solamente aparece dashboard y esto es normal si venimos de nuevo al bootcamp nos dirá que además para pantallas móviles tenemos que añadir lo siguiente que es como el enlace responsive así que si ahora volvemos a nuestro código tenemos que bajar hacia abajo y si seguimos bajando veremos aquí el dashboard y justamente debajo añadimos lo que viene a ser chirps si volvemos a nuestra aplicación veremos que ahora aquí ya aparece dashboard y también chirps bien así que una sería la navegación para escritorio y la otra sería la navegación para móviles vamos a cerrar esto de aquí que no lo necesitamos simplemente te lo quería mostrar y con esto ya tendríamos un nuevo enlace de navegación tanto para web como para móvil vamos a seguir bajando la documentación y nos dice guardando el chirp bien nuestro formulario ha sido configurado para enviar peticiones post a la ruta chirps store vamos a comprobar esto para asegurarnos de que esto realmente es así y fíjate que hay un formulario con un método post y una acción chirps store esta chirps store como ya dijimos es una petición post que lo que hace es enviar una petición a nuestro controlador chirp controller en este caso va a llegar al método store que es el que se va a encargar de crear un nuevo recurso bien en este caso dice en storage pero storage se refiere a lo que nosotros gestionemos para guardar la información en mi caso mysql vamos a volver al index y una cosa importante hay una directiva csrf y esto es para evitar peticiones en este caso de tipo post por ejemplo desde dominios que no estén permitidos nosotros solo permitimos realizar peticiones post desde nuestro propio dominio pero no desde un dominio cualquiera porque una petición post lo que puede hacer es insertar información para evitar este tipo de problemas añadimos esta directiva csrf en nuestro formulario y automáticamente el arable va a añadir un token que se va a reconocer cuando se haga la petición y si este token no es correcto automáticamente la petición no se va a poder realizar esto es muy interesante para por ejemplo cuando trabajamos con proveedores como stripe que tienen que hacer peticiones post para los webhooks podamos deshabilitar el csrf y decir bueno si es este dominio y la cabecera está firmada tal y como yo espero entonces sí que le dejo entrar pero en otro caso no así que todo esto también lo tiene previsto Laravel lo demás es un formulario con un textarea un mensaje de error en caso de que exista algún error y un botón que pone chirp bien que es justamente lo que podemos estar viendo aquí este campo de formulario este botón y si miramos el código fuente y vamos a ver el formulario veremos que aquí tenemos un campo oculto token que es como te comentaba lo que genera la directiva csrf así que espero que de momento hasta aquí estemos bien volvemos a la documentación y aquí nos dice bueno para poder guardar la información y crear el nuevo chirp lo que vamos a hacer es añadir este método completo a nuestro controlador chirp controller fíjate que lo único que vamos a hacer es sobreescribir el método store vamos de nuevo a nuestro controlador y vamos a modificar el método store tal y como nos dicen nosotros vamos a seguir todo lo que nos dicen el redirect response no está importado así que vamos a importar la clase de illuminate http redirect response y con esto parece que ya está todo funcionando vale si revisamos aquí arriba se ha añadido esta cláusula y ya tendríamos todo lo que tiene que suceder para que se cree nuestro chirp fíjate lo que sucede se utiliza el objeto request el objeto request es el que se va a encargar de recibir los datos de la petición vale aquí lo que podemos hacer por ejemplo es validar la información y para validar la información Laravel tiene reglas de validación muy avanzadas que podemos utilizar de una forma muy sencilla en este caso estamos haciendo la validación del message que si venimos al formulario veremos que este campo tiene el nombre message así que estamos intentando validar este dato y estamos diciendo que es requerido que tiene que ser un string y que la longitud máxima son 255 vale tenemos que tener muy en cuenta todo esto porque si intentamos crear cosas que nosotros no permitimos vamos a tener errores al crear por restricciones en nuestra base de datos esto también lo cubrimos en el próximo módulo donde bueno profundizamos en todos estos temas temas de validación mejoramos la lógica que nos aplica ahora mismo Laravel en el bootcamp que realmente es muy básica y bueno en definitiva mejoramos mucho nuestra aplicación nuestro código y aprendemos a desarrollar con las mejores prácticas de uso a continuación lo que generamos aquí con esta variable validated es un array de datos que sería un array con el mensaje y automáticamente podríamos decir request user sería el usuario que está identificado chirps se supone que es un método de nuestro modelo para poder crear una chirp y llamando al método create y pasándole estos datos se supone que podríamos crear este registro y a continuación hacer un redirect a la ruta chirps index que sería el listado de chirps que es justamente donde nos encontramos bien en este caso aquí dicho esto si yo vengo al formulario y pongo aquí my first mayúsculas chirp y pongo una exclamación y le doy a enviar me va a salir un error primero porque me va a decir que el método chirps no existe en el modelo user bien así que este sería el primer error fíjate que la validación ha pasado pero nos hemos quedado aquí bien así que sabemos que la petición llegar está llegando ahora fíjate si no envío ningún dato y envío la petición me dice que el campo mensaje es requerido así que de alguna forma ya está detectando que sí que estoy enviando los datos y además los está validando así que si venimos a ver la validación puedes ver que esto está funcionando si yo aquí por ejemplo añado un min de 2 y pongo la tubería el pipeline me va a decir que si no pongo por lo menos 2 también va a fallar así que si pongo una p y envío me va a decir que mínimo 2 caracteres así que también está funcionando y si pongo aquí lo que sea y le doy a enviar entonces sí que me va a dejar pero como te he dicho todavía no está definida la relación y tenemos que seguir con lo que es el bootcamp para que nos digan cómo podemos ir resolviendo todos esos temas ahora nos dicen nosotros estamos utilizando la validación bueno la funcionalidad potente de validación del árabe para asegurarnos que el usuario provee un mensaje y que no excede 255 caracteres en la base de datos bien que es así como nosotros hemos definido la columna como te decía tenemos que tener en cuenta lo que hemos definido a nivel de migración con lo que estamos enviando además también nos dice que queremos crear un registro que esté vinculado a un usuario al usuario que está identificado con la relación de chirps para ello tenemos que definir la relación definimos la relación muy pronto nos dice que finalmente podemos retornar una respuesta de tipo redirect para enviar al usuario a la página en la que estaba que en este caso es a chirps index ahora nos dice creando la relación bien bueno te habrás dado cuenta de que el paso anterior hemos llamado a un método chirps en el request user en el objeto request user y nosotros necesitamos crear este método en nuestro modelo usuario para definir una relación de tipo has many así que vamos a copiar este código de aquí copiamos nos vamos a nuestra aplicación y nos vamos al directorio app models y en este caso user vamos a bajar al final del todo y vamos a añadir lo que nos han pasado vamos a importar esta clase de aquí vamos a ver que se ha importado correctamente y fíjate que aquí ya tendríamos el illuminate database eloquent relations has many y lo que hacemos aquí simplemente es definir el método chirps como una relación de tipo has many ¿qué significa esto? que un usuario puede tener muchos chirps porque en la tabla de chirps vamos a tener una foreign key que va a ser la foreign key del usuario que está identificado el user id así que de esta forma tan sencilla vamos a poder definir este tipo de relaciones pero bueno esto todavía no es del todo así además nos dice el árabe nos ofrece muchos tipos diferentes de relaciones en los modelos que puedes bueno y que puedes leer mucho más acerca de esto en la documentación de las relaciones de eloquent eloquent es el ORM del árabe y las relaciones es una relación de uno a uno de uno a muchos de muchos a muchos todos los tipos de relaciones que podamos tener a nivel de base de datos si seguimos bajando nos habla de la protección por asignación masiva dice pasar todos los datos desde una petición a tu modelo puede ser arriesgado imagínate que tú tienes una página donde los usuarios pueden editar sus perfiles si tú pasas el request entero al modelo entonces un usuario puede editar cualquier columna que él quiera por ejemplo una columna es admin esto se llama una vulnerabilidad vulnerabilidad de asignación masiva bien esto hace mucho tiempo github tuvo un problema referente a esto y les dieron un buen palo así que no sería la primera empresa seria a la que le sucede esto la asignación masiva viene a ser que nos inserten datos en nuestra tabla para columnas que nosotros no estamos proporcionando en el formulario porque no estamos protegiendo bien nuestros modelos bien entonces en Laravel tenemos un un atributo Feejable una propiedad de Feejable para cada uno de los modelos que nos permite definir lo que vamos a querer permitir insertar con asignación masiva así que vamos a venir a nuestro modelo chirp en este caso vamos a eliminar esto de aquí que ahora mismo no nos interesa y en el siguiente módulo te explico de qué trata y vamos a añadir esto de aquí en este caso añadiendo protect Feejable igual a un array con la clave message estamos diciendo que cuando vayamos a insertar todo lo que venga del request únicamente vamos a utilizar lo que sea la clave message si vienen otros datos como por ejemplo isadmin o publishet o cualquier otra cosa la vamos a omitir ya puede venir lo que quiera ya puede modificar los formularios en el front lo que quieran que no vamos a hacer caso de eso bien de esta forma tan sencilla nos protegemos de lo que viene a ser la asignación masiva siguiendo la documentación vamos a actualizar la migración nos dice durante la creación mientras ha creado la aplicación Laravel ha aplicado la migración por defecto que está incluida en el directorio database migrations nos dice que podemos inspeccionar la base de datos actual utilizando el comando artisan dbshow y también artisan dbtable por ejemplo para ver la tabla de usuarios podríamos ejecutar estos comandos vamos a ejecutar este comando de aquí para ver la información de la tabla de usuarios vamos a ir a nuestro terminal en este caso sailartisan dbtable users bien y así con cualquiera de las tablas que podamos tener y fíjate que desde aquí podemos ver las columnas que tenemos el tamaño que tiene el tipo de columna el nombre de la columna los índices que tenemos y en definitiva podemos ver toda la información de cualquiera de las tablas que podamos tener bien esto también es una herramienta realmente útil para cuando trabajamos con Laravel nos dice que nosotros hemos omitido algunas columnas en nuestra base de datos para almacenar la relación entre el chirp y el usuario además del mensaje bien así que lo que tenemos que hacer ahora es actualizar lo que viene a ser nuestra migración de chirps para añadir estas dos columnas de aquí bien vamos a copiar esto de aquí nos vamos a ir a nuestra migración que como ya dijimos está dentro del directorio database migrations y sería esta migración de aquí fíjate en una cosa que es importante en Laravel 11 se crean las migraciones que vienen por defecto con el proyecto 000 001 002 y estas son las que vienen con el proyecto pero las siguientes ya se van a crear con la marca del tiempo de cuando tú las has creado anteriormente en versiones anteriores de Laravel se creaban con una fecha que creo que era 2014 las migraciones que venían con Laravel 10 9 8 y todas las demás y era cuando se habían creado por primera vez 2014 pero deja de tener sentido porque yo acabo de crear mi proyecto ahora y no lo he creado en 2014 así que en lugar de complicarse lo que han hecho ha sido inicializar con un número secuencial y las que creemos nosotros directamente sí que se van a crear con la marca del tiempo dicho esto vamos a abrir nuestra migración y esta sería la migración de la que estábamos hablando y la que vamos a modificar esto va a crear la tabla de chirps y aquí podemos ver que tenemos una columna que es el ID la primary key de nuestra tabla pues el ID por defecto que se va a generar automáticamente y timestamps que esto genera dos columnas la columna created at y la columna updated at que son para controlar en el momento en el que se ha creado un registro y también en el momento en el que se ha actualizado y se gestionan automáticamente no tenemos que hacer nada Laravel se va a encargar de todo aparte de esto vamos a añadir un par de nuevas columnas que es una foreign ID para user ID y establecer así la relación con el usuario que va a tener en este caso constrained va a tener una restricción para que no se pueda eliminar un usuario si hay chirps y que cuando se elimine en este caso un usuario que se pueda eliminar toda la información bien así que de esta forma no vamos a tener ningún problema a nivel de dejar datos con referencias y viudos y lo vamos a poder tener todo controlado fácilmente a continuación si seguimos nos dice que ejecutamos de nuevo el comando php artisan migrate bien si vamos a ver nuestra base de datos y actualizamos fíjate que la tabla de chirps no la tenemos no la tenemos porque todavía no hemos ejecutado las migraciones de nuevo style artisan migrate en este caso status si ejecutamos nos va a decir que hemos ejecutado todas las migraciones menos la de chirps que está pendiente así que ahora lo que vamos a hacer es simplemente style artisan migrate y esto lo que va a hacer es ejecutar la migración que estaba pendiente que es la que crea la tabla de chirps si volvemos a nuestra base de datos veremos que ahora sí que tenemos esta tabla y si vemos la definición veremos que tenemos el user id message created ad y updated ad y además como ya dijimos anteriormente podemos hacer lo siguiente en lugar de divitable users divitable chirps y esto nos va a mostrar la tabla de chirps donde va a decirnos pues el tamaño que tiene las columnas que tiene el tipo de columnas los índices y la foreign key que tiene en este caso que es una foreign key que hace una relación con el usuario si venimos a la documentación también nos dice que cada migración de la base de datos solo se va a ejecutar una vez y que para cambios adicionales en nuestra tabla necesitaremos crear otra migración también nos dice que durante el desarrollo desearás actualizar una migración que no haya sido finalizada y volver a generarla desde cero utilizando el comando php artisan migrate fresh ¿qué significa esto? que si yo por ejemplo imagínate vengo a mi migración y digo se me ha olvidado añadir aquí una columna nueva que sea published si el chirp está publicado o no en lugar de crear una nueva migración que es lo que se haría en tiempo de producción cuando estamos en producción ya y cuando está nuestra aplicación publicada en producción que sí que tendríamos que crear una nueva migración añadir una columna y todo lo demás en tiempo de desarrollo lo que podemos hacer es añadir la columna aquí y en lugar de crear una nueva migración simplemente voy a ejecutar perdona el comando php artisan migrate fresh el comando php artisan migrate fresh lo que va a hacer es eliminar todas las tablas de tu base de datos y las va a volver a recrear algo que tenemos que tener en cuenta porque es realmente útil cuando estamos en tiempo de desarrollo a continuación nos dice vamos a hacer pruebas y nos dice nosotros ahora estamos listos para enviar el chirp utilizando el formulario que hemos creado nosotros no somos capaces de ver todavía los resultados porque no estamos mostrando los chirps en la página es decir yo puedo crear un chirp pero no puedo visualizarlos bueno vamos a ver si esto es verdad actualizamos ponemos lo que sea en este caso my first super chirp le doy a crear y parece que se ha creado porque no tenemos ningún error si venimos a base de datos y miramos la tabla de chirps fíjate que se ha creado tenemos aquí el id tenemos el user id tenemos el mensaje y tenemos la fecha de creación y la fecha de actualización que por efecto son las mismas porque se guarda la misma fecha de updated cuando se acaba de crear el registro las veces posteriores si actualizamos el chirp se va a actualizar esta columna de aquí pero no esta de aquí una vez sabemos que todo esto está funcionando vamos a continuar nos dice artisan tinker y bien nos dice es un gran momento para aprender acerca de artisan tinker el ripple retable print loop donde tú puedes ejecutar código php arbitrario en tu aplicación laravel bien y es muy interesante porque vamos a poder ejecutar código php directamente desde el terminal y esto realmente es muy útil para cuando tenemos que ver cosas rápidamente desde el terminal así que vamos a abrir el terminal y vamos a ejecutar sail artisan tinker en mi caso sail artisan tinker y como te he dicho este es el ripple y ya nos dice pues la versión en la que estamos ejecutando estamos ejecutando en 8.3.4 y aquí ya podemos ejecutar código php de nuestra aplicación por ejemplo vamos a copiar esta línea de aquí vamos a venir aquí vamos a pegar el punto y coma no lo necesitamos si no me equivoco y vamos a poner app models chirp all y fíjate con esto ya hacemos una consulta a la base de datos utilizando nuestro modelo y estamos obteniendo todos los chirps que hemos creado en este caso solo tenemos uno pero si tuviéramos más podríamos obtener más información y esta es una muy buena manera de acceder rápido a lo que tengamos en base de datos a través de los modelos y poder probar que nuestro código más o menos está funcionando si en algún momento queremos visualizar algo rápidamente si seguimos revisando la documentación nos dirá que lo que tenemos que ver justamente es esto y que bueno que podemos salir de tinker utilizando el comando exit o pulsando control c bien así que nosotros en este caso vamos a escribir exit y con esto ya estaremos saliendo y podemos seguir trabajando vale ahora vamos a ir al siguiente paso que es vamos a mostrar las chirps bien en el paso anterior hemos añadido la habilidad de crear chirps y nosotros ahora bueno estamos listos para poder mostrarlas recibiendo las chirps vamos a actualizar el método index en nuestro chirp controller en la clase chirp controller para pasar las chirps de cada usuario a la página del index así que lo que vamos a hacer es copiar esto de aquí vamos a copiar esto de aquí nos vamos a ir al método index de nuestro chirp controller vamos a cerrarlo todo para hacer un poquito de espacio vamos a cerrar el árbol de trabajo vamos a volver a abrir y vamos a trabajar de forma ordenada http controllers chirp controller bien aquí tenemos el método index como ya comentamos anteriormente y lo que hacemos actualmente simplemente es retornar una vista que es la vista de chirps index y está bien porque lo que estamos haciendo funciona que es en este caso simplemente mostrar lo que es el formulario para poder crear una nueva chirp lo que queremos hacer ahora es reemplazar esto por lo siguiente que es algo muy parecido lo que estamos haciendo es retornar la misma vista pero ahora le pasamos una variable que es del modelo chirp con el usuario ¿qué significa esto? que podemos cargar relaciones en los modelos en este caso como tenemos un método bueno no tenemos un método pero lo vamos a añadir a continuación una relación con el usuario en el chirp podemos cargarlo para tener el usuario que ha creado esa chirp y también los podemos ordenar descendentemente por defecto por la columna created at que es la que se utiliza por defecto y el método que lo que va a hacer es retornarnos una colección para que tengamos toda la información disponible en nuestra vista si volvemos al bootcamp veremos que nos dice que bueno nosotros aquí estamos utilizando eloquent con el método width para la carga perezosa ya que cada chirp está asociado a un usuario nosotros además podemos utilizar la columna bueno en este caso el scope ladders para retornar los registros en el orden cronológico inverso bien que es al revés de como se han creado además también aquí nos dejan una nota y nos dicen retornar todos los chirps que es lo que estamos haciendo aquí con el método get esto se va a traer todos los registros que hay en la tabla de chirps de una vez no es escalable en un entorno de producción para ello tenemos que tener tenemos que hacer uso de la potencia de la paginación que nos ofrece pues unos resultados de rendimiento muy importantes bien así que siempre que vayamos a tener información y la queramos mostrar en pantalla no nos traigamos mil registros sino que nos traemos diez y utilizamos la paginación del arable que funciona muy bien y que nos ayuda mucho a poder trabajar con datos masivos con muchísimos datos bien ahora nos dice conectando usuarios con chirps bien nosotros hemos instruido al arable a retornar el usuario la relación del usuario que se puede mostrar en el nombre del o sea en el chirp con el nombre del autor bien pero el usuario la relación del usuario del chirp no ha sido definida todavía para solucionar esto vamos a añadir una nueva relación belongs to a la relación de nuestro chirp a través del modelo así que vamos a copiar este trocito de código nos vamos a dirigir al modelo chirp vamos a ir a buscar el modelo chirp que lo tenemos justamente aquí y nos dice que añadamos lo siguiente que sería una relación de tipo belongs to con el modelo usuario así que como tenemos en el modelo chirp una phone in key que es el user id automáticamente podemos definir aquí la relación belongs to que es decir una chirp pertenece a un usuario y ya con esto sí que podemos hacer esta carga que es la carga del usuario si volvemos en este caso a nuestra pantalla y actualizamos fíjate que no tenemos ningún error y que todo está funcionando bien significa que la carga está funcionando para que veas si yo cambio aquí user por use y actualizo me dice que la relación use no existe bien así que es importante tener en cuenta que gracias al método user que acabamos de añadir que sería este de aquí no está fallando la vista y podemos trabajar sin ningún problema también nos dicen que la relación que acabamos de definir es la inversa de la relación hash money que nosotros hemos creado anteriormente en el modelo usuario nos dice también actualizando nuestra vista vamos a actualizar nuestra vista index punto index para mostrar los chips debajo de nuestro formulario nos dice que debajo del formulario vamos a añadir todo esto de aquí así que vamos a copiar copiamos todo esto nos venimos al archivo index que sería este de aquí y debajo del formulario pegamos directamente y fíjate voy a cerrar el árbol de trabajo para tener más espacio lo único que hacemos es añadimos un div y hacemos uso de un for each un for each al final como en php pues en Laravel en blade tenemos la directiva for each arroba for each y nos permite hacer exactamente lo mismo chirps a chirp y aquí tenemos cada una de las chirps añadimos un icono un svg y a continuación mostramos cada una de las chirps en este caso chirp username lo que hace es acceder a la relación del usuario fíjate que aquí tenemos el usuario y como la hemos cargado lo que estamos haciendo es acceder al usuario y al atributo name del usuario que sería el nombre del usuario a continuación también mostramos la fecha en la que se ha creado el chirp y para ello podemos acceder a una createdad que como ya te dije se crea con los timestamps de las migraciones y estos son objetos de tipo carbon carbon es una librería muy popular de php que nos permite trabajar con fechas de una forma muy muy bestia y Laravel pues hace uso de ella por supuesto y podemos llamar al método format para formatear estos datos que simplemente utiliza este formato hay un millón de formatos para poder mostrar las fechas como necesitemos y debajo de todo añadimos un párrafo que sería el mensaje si venimos a la interfaz veremos que justamente debajo ya tenemos aquí my first super chirp bien así que ya estaríamos mostrando información y este es el formato que estamos creando si aquí pongo si aquí pongo por ejemplo my second super chirp y le doy a chirp fíjate que aparece en el orden cronológico inverso es decir la última que he creado es la que se muestra la primera eso lo conseguimos con el método latens que definimos en el index controller así que aquí ya estaríamos mostrando la última que hemos creado y al final del todo sería la primera que se creó seguimos en el bootcamp y nos dice bueno que ya tendríamos que ver esto así que si vemos esto significa que estamos bien fíjate ya hemos pasado el proceso de instalación de crear de mostrar y ahora vamos a ir a la edición pulsamos aquí para continuar en la edición de chirps y vamos a ver ahora temas bastante interesantes bien ahora nos dice vamos a añadir una funcionalidad que hemos olvidado para otra bueno para otro microblogging popular que en este caso pues me imagino que se está refiriendo a twitter a lo que se conoce como x ahora mismo y bueno no entiendo mucho pero bueno y nos dice routing lo primero que vamos a hacer es actualizar nuestras rutas para habilitar lo que es la edición y la actualización de chirps a través del resource controller chirps edit la ruta chirps edit lo que va a hacer es mostrar el formulario para editar una chirp mientras que chirps update lo que va a hacer es aceptar los datos para que el formulario sea para que el formulario envíe los datos y sea actualizado así que vamos a venir al sistema de rutas y vamos a modificar index store por index store edit y update vamos a venir a nuestro archivo de rutas que tenemos justamente aquí vamos a ir a las rutas web y aquí como nos decían en lugar de hacer esto vamos a añadir index store edit y update si venimos aquí y volvemos a ver en este caso sail artisan road list con el pad chirps solo por hacer el cambio que hemos hecho fíjate que ya aparecen dos nuevas rutas que es la ruta put para procesar lo que es una actualización y get para poder ver el formulario de edición así que tenemos dos rutas nuevas que vamos a tener que estar utilizando seguramente ya de vuelta en el bootcamp nos explican un poco acerca de estas rutas que es lo que nosotros acabamos de ver y nos dice enlazando a la página de edición bien nos dice ahora vamos a bueno enlazar con nuestra nueva ruta y para ello vamos a utilizar un componente x-dropdom que ya viene con Laravel Breeze el cual bueno solo va a mostrar solo se va a mostrar cuando el autor sea cuando el chip sea del autor nos dice que además vamos a mostrar un indicador si el chip ha sido editado en comparación con la fecha de creación y la fecha de actualización bien así que vamos a hacer algunas cosas más vale aquí nos aparece una nueva directiva que es unless y vamos a copiar primero y vamos a ver a continuación que significa esto lo vamos a poner debajo del user y de la información que aparece vamos a volver a nuestra aplicación aquí tenemos el usuario tenemos este small y si volvemos a la vista vale justamente debajo vamos a añadirlo así que debajo del small vamos a añadir esto y lo vamos a leer y nos dice a no ser que la fecha de creación sea igual que la fecha de actualización o mejor dicho resumiendo si la fecha de crear es diferente a la fecha de actualizar vamos a mostrar este small donde vamos a poner que ha sido editado bien esto es lo que hacemos con esta directiva si venimos al front podemos ver que esto nos está mostrando pero si venimos a nuestra base de datos y ponemos aquí por ejemplo que en lugar de ser a las 15 y 12 ha sido a las 15 y 20 la actualización y guardamos esta información vamos a dirigirnos al front vamos a actualizar y fíjate que ya aparece como editada bien porque las fechas son diferentes entonces con esta directiva lo que estamos haciendo es eso si la fecha de creación es diferente a la fecha de actualización entonces vamos a mostrar este span siguiendo el bootcamp justo debajo vamos a añadir un if que es todo este código de aquí lo vamos a copiar y lo vamos a revisar para entender qué es lo que hace esto y esto sería justamente debajo de este div vamos a añadir este código y vamos a leer lo que hace lo que nos está diciendo es si el usuario del chirp es el usuario que está identificado en este caso pasándole el objeto usuario identificado que es out user entonces vamos a mostrar este drop down y lo que vamos a hacer es poner aquí un icono que serían los tres puntitos o alguna cosa de estas para que podamos ver que esto es un botón que podemos pulsar y automáticamente vamos a añadir un nuevo componente que es un drop down donde vamos a poner una opción que sería para poder hacer la edición e ir a la página de edición así que si venimos aquí puedes ver que ya aparecen los tres puntitos y si pulsamos aquí nos aparece el drop down que es para ir a la edición porque nosotros realmente somos los autores de este chirp si tú cierras sesión y creas otro usuario verás que para ese usuario en este caso no aparecerán las opciones porque no es el autor seguimos bajando no tenemos que hacer nada más y nos dice creando el formulario de edición vamos a crear una nueva vista blade con un formulario para editar un chirp esto es similar al formulario de crear chirp excepto de que haremos usa de la ruta de chirp subdate y utilizaremos la directiva method para especificar que queremos hacer un patch una petición patch o también podríamos hacer una petición put en lugar de una petición post bien además nos dice que vamos a popular prepopular en este caso los campos con los datos existentes del chirp que en este caso simplemente sería el mensaje vamos a copiar todo esto de aquí y lo que tenemos que hacer es crear una nueva vista que va a ser la vista en edit.blade no voy a crear esta vista la vamos a crear ahora mismo pero no la voy a crear porque a mí me es más fácil crearla directamente cuando estoy creando el controlador así que nos dice actualizando el controlador vamos a actualizar el método edit de nuestro chirp controller para mostrar nuestro formulario aquí aparecen conceptos nuevos como por ejemplo es el road model binding que también cubrimos en el próximo módulo y lo cubrimos de una forma bastante completa nos dice aparte de actualizar el controlador como hemos dicho el arable automáticamente cargará el modelo chirp de base de datos utilizando road model binding que será pasado a la vista esto significa que a través del router se va a poder resolver el chirp y automáticamente lo vamos a tener disponible sin que tengamos que hacer la consulta a la base de datos nos dice también que actualizaremos entonces actualizaremos el método update para validar la petición y actualizar en base de datos nos dice bueno vamos a bajar un poquito y nos dice finalmente que hagamos la actualización del método edit por esto así que nos vamos a nuestro chircontroller vamos a ir al método edit que tenemos justamente aquí y vamos a modificar el código por lo que nos han dicho reemplazamos por esto y aquí aparecen cosas nuevas que veremos a continuación pero de momento no nos hagamos mucho lío simplemente entender un poco lo que es esto es esta línea de aquí simplemente es para políticas de acceso para asegurar de que el usuario tiene permisos para acceder lo vamos a cubrir a continuación y retornamos una vista que es la vista de edición ¿vale? del formulario de edición como nos decía la documentación tenemos aquí el código que tenemos que poner así que simplemente lo vamos a copiar vamos a volver a nuestro ID y lo vamos a añadir aquí aquí ya tendríamos el formulario que como pueden ver bueno estamos repitiendo bastante código es un poco diferente pero se parece bastante tenemos el xapplayout y tenemos un formulario con un método post y una acción a chirps update pasándole el chirp bien esto lo que hace es generar la ruta con el identificador la url con el identificador para que se pueda hacer la petición para actualizar ese chirp bien porque si tenemos que hacer una petición contra un modelo concreto se lo tenemos que pasar en algún sitio y en este caso lo pasamos por la url el identificador protegemos con csrf y gracias a esto lo que hacemos es decir que esto va a ser una petición de tipo patch bien el verbo http que se va a utilizar va a ser el patch aunque los formularios no lo soportan Laravel con esta directiva method si que nos permite llevar a cabo este tipo de operaciones podemos utilizar patch podemos utilizar put o podemos utilizar también por ejemplo delete a continuación lo que hacemos es definir el campo textarea el mensaje de error en caso de que exista y un botón para guardar con un enlace para poder cancelar la operación lo que conseguimos con esto es que si venimos a nuestra página y pulsamos aquí ahora en la edición vengamos aquí nos dice que lo que sucede es que vale no podemos llamar a esto de forma estática así que seguramente he importado lo que no tenía que importar en este caso he utilizado he utilizado esto de aquí que es illuminate out access gate y aquí lo que tendría que utilizar sería la fachada que sería este de aquí vamos a volver de nuevo actualizamos y nos dice que esta acción no está autorizada bien porque de momento no hemos cubierto lo que es la política de acceso y nos dice que esto que no podemos acceder porque no se está comprobando esto de las políticas de acceso en Laravel al final son temas de permisos y todo lo demás que son muy interesantes y que ahora nos van a hacer un pequeño resumen en Laravel pero que realmente son muy interesantes y que en la plataforma en cursos de desarrollo web las cubrimos a través de un curso de Laravel Polisize donde vemos cómo trabajar con políticas de acceso en Laravel dicho esto lo que nos está fallando ahora es esta política de acceso esta línea de aquí gateautorize gateautorize gate es como puerta y es autorizar a que se haga la actualización del cheer nos dice también que actualicemos el método update así que vamos a copiar esto de aquí para poder hacer el guardado así que lo copiamos nos venimos al update reemplazamos esto de aquí por lo que nos han dado y aquí lo que estamos haciendo es simplemente protegemos la ruta de la misma forma en este caso esta petición validamos los datos como ya vimos anteriormente actualizamos el cheer llamando al método update y retornamos la información importante el root model binding significa viene a ser esto de aquí automáticamente el router va a resolver el cheer que queremos ver ¿cómo lo va a resolver? bueno nosotros aquí si revisamos el url está el 2 el 2 vendría a ser este cheer el que tiene identificado el 2 entonces cuando Laravel se dé cuenta de que estamos trabajando con cheer y vea el número 2 en la ruta automáticamente lo que va a hacer es resolver este modelo y nos lo va a servir a nosotros para que lo podamos utilizar directamente sin que tengamos que hacer la consulta y lo mismo sucede en el update bien resuelve automáticamente a través del router y ya tendríamos aquí el modelo para poder utilizar si seguimos bajando si seguimos bajando la documentación nos dice que te habrás dado cuenta de que las reglas de validación están duplicadas con el método store entonces nos dice que consideremos extraer estas reglas utilizando los for requests del Laravel en esto también profundizamos más adelante en el próximo módulo donde desarrollamos nuestra aplicación desde cero y ahí sí que vamos a hacer uso de los for requests porque sin duda es la mejor forma de reutilizar código y de llevar a cabo validaciones muy avanzadas y de forma separada y completamente aislada autorización interesante aquí nos dice por efecto el método autorize lo que hace es evitar que cualquiera pueda ser capaz de actualizar el chirp nosotros podemos especificar quien está autorizado a actualizarlo por crear un model policy que viene a ser una política de acceso relacionada con un modelo para ello vamos a copiar el siguiente comando vamos a abrir al terminal y vamos a ejecutarlo styleartisan makepolicy chirppolicy y le vamos a decir que el modelo es el modelo chirp con esto lo que conseguimos es crear un nuevo archivo apppolicy chirppolicy y esto es una política de acceso esta política de acceso lo que nos va a dar es un control para que podamos decir quien va a tener acceso a determinados recursos ¿vale? entonces lo que nos interesa a nosotros es esto de aquí vamos a copiar el método update ¿y por qué el método update? porque aquí en el update estamos utilizando el método update de la polisci y aquí en el edit estamos utilizando el método polisci ahí el método update si vamos a ver este método fíjate que a mí ya PHPStore me hace la navegación directamente a la polisci y al método porque los detecta pero no todos los ides o editores de texto dan este funcionamiento así que simplemente tenlo en cuenta a continuación lo único que vamos a hacer es actualizar esta lógica de aquí donde vamos a decir que esto retorna un booleano si el usuario es el usuario cuando decimos si chirp user es el usuario significa que el usuario que está identificado en este caso es el usuario autor del chirp ¿cómo lo sabemos? porque en las políticas de acceso lo primero que nos ofrecen es el usuario que está identificado que sería este de aquí y automáticamente nosotros estamos accediendo a la relación del usuario del chirp y diciendo que el usuario que ha creado el chirp es el usuario que está identificado ¿vale? así que con esto si volvemos a nuestro formulario nuestra aplicación y actualizamos ahora sí que nos deja acceder fíjate que el botón de cancelar no se muestra bien y esto es posible que sea por lo que comentaba anteriormente el servidor de desarrollo no está compilando bien y muchas veces lo que sucede es esto pero bueno en este caso no lo muestra bien tampoco porque estoy utilizando el modo oscuro y este bootcamp está preparado para utilizar el tema claro así que en este caso no sería eso importante estamos en chirps y si venimos a editar el primero y le damos a editar me lleva a la edición del primero y si le doy a editar el segundo que sería este de aquí me lleva a la edición del segundo así que todo esto está funcionando bien ya podemos acceder a esta página además si yo aquí pongo más exclamaciones y le doy a guardar fíjate que ya me lo actualiza también porque hemos modificado el método update de nuestro chirp controller como nos decía la documentación para primero asegurarnos de que se tiene acceso segundo hacer la validación tercero actualizar el chirp y cuarto hacer la redirección a la página de index así que en este punto ya podríamos acceder al formulario de editar y también actualizar el chirp si volvemos al bootcamp nos va a decir que es momento de hacer pruebas y bueno y aquí nos dice que podemos crear y editar unos cuantos chirps y que veremos que los resultados son los que se esperan bien así que parece que todo está funcionando correctamente y nos manda a lo que es el borrado de chirps bien que sería el siguiente y el penúltimo paso aquí nos dice algunas veces no es suficiente con editar muchas veces o sea solucionar un mensaje haciendo la edición muchas veces y para ello vamos a permitir a los usuarios que puedan ser capaces de eliminar sus propios chirps bien no cualquiera sino los suyos para ello lo que vamos a hacer es actualizar el router y vamos a decir que vamos a añadir una nueva ruta que en este caso sería la ruta destroy así que vamos a venir al archivo web.php venimos aquí donde pone only y vamos a añadir ahora también la destroy para permitir el borrado y nos dice que si visitamos las rutas ahora mismo hacemos el road list aparecerá una nueva ruta más que es la ruta delete con chirps chirps que nos va a permitir hacer el borrado de un chirp nos dice que actualicemos nuestro controlador para añadir un método nuevo destroy que sería este de aquí lo que tenemos que hacer es copiar todo esto de aquí venimos de nuevo a nuestro controlador y vamos a bajar al final del todo donde tenemos el método destroy y vamos a modificar este método por lo que nos ponen a continuación que sería autorizamos a eliminar para el usuario pasando el chip y lo que tenemos que hacer ahora es modificar esta política porque esta política es la que va a decir si el usuario puede o no puede hacer esta modificación bien en este caso este borrado a continuación le hacemos el borrado y hacemos un redirect si seguimos bajando nos dice que en la autorización vamos a modificar el método delete por añadir simplemente esta línea esta línea lo que hace es algo muy sencillo si vamos a la política delete de nuevo aquí no tenemos nada lo único que vamos a hacer es llamar al método update que sería este que tenemos aquí y le pasamos el usuario y el chirp el usuario y el chirp y simplemente nos va a permitir eliminar si el usuario es el autor del chirp así que con esto ya podríamos empezar a eliminar pero todavía no tenemos forma de eliminar tenemos que ver como nos dice Laravel a través del bootcamp que podemos hacer este borrado y nos dice finalmente vamos a añadir un botón de eliminar en el drop down menú para que bueno para simplemente poder eliminar lo que son los chirps que hayamos creado y para ello debajo de la edición en el drop down vamos a añadir un formulario que sería este de aquí vamos a copiar nos vamos a dirigir a nuestro archivo index y justo debajo del drop down de edición vamos a añadir este trozo de código ¿qué es lo que hace esto? bueno lo que hace esto es muy sencillo añade un formulario con una petición post con la ruta de chirps destroy pasando el chirp y sobre escribir el método utilizando la directiva method y el método delete y a continuación añade un drop down link que lo que va a hacer es un href y en el onclick va a evitar el comportamiento que se tiene por defecto y va a ejecutar directamente este formulario ¿vale? así que aquí vamos a añadir el texto delete y si con esto volvemos a nuestra página veremos que aquí ya tenemos el delete y si pulso en delete sobre my second superchip automáticamente desaparece y si pulso en este automáticamente desaparece aunque no te des cuenta está haciendo una petición HTTP y se está actualizando la página ¿bien? así que eso también es algo que tenemos que tener en cuenta que aunque no lo parezca porque va muy rápido realmente la página sí que se está actualizando vamos a volver al bootcamp a ver qué es lo que nos cuentan y en este caso nos dice que bueno que ya hemos llevado a cabo toda la funcionalidad y que se supone que ya hemos terminado casi aunque también nos añade una sección más de notificaciones y eventos que esto es bastante interesante nos dice vamos a llevar a nuestra aplicación Chirper al siguiente nivel por enviar notificaciones a través de correos electrónicos cuando un nuevo Chirper ha sido creado bueno en adición al soporte para enviar correos electrónicos Laravel provee soporte para enviar notificaciones a través de un montón de canales incluyendo emails sms y también slack no solo eso existen muchos canales diferentes como por ejemplo telegram y otros tantos para poder enviar también notificaciones a través de diferentes canales bien así que bueno tenemos un montón de opciones también nos dice que las notificaciones pueden ser almacenadas en la base de datos para ser mostradas en la interfaz web bien así que vamos a empezar por crear lo que viene a ser una notificación para ello vamos a copiar este comando vamos a venir al terminal venimos aquí limpiamos y ejecutamos sale artisan make notification new chair bien así que esta sería una notificación para cuando se cree un nuevo chair vamos a seguir bajando y nos dice esto creará un nuevo archivo de notificación que está listo para personalizar vamos a abrir el archivo y vamos a permitir o mejor dicho vamos a aceptar el chair que se acaba de crear y para ello vamos a modificar el constructor para añadirlo aquí al inicio además vamos a personalizar el mensaje incluido incluyendo el nombre del autor y el snippet del mensaje así que vamos a añadir esta línea de aquí vamos a volver a nuestro código y verás que en el directorio app se ha creado el directorio notifications que anteriormente no estaba y aquí tenemos la clase new chair vamos a modificar lo que es el constructor que sería esto de aquí y vamos a importar el modelo chip que acabamos de añadir aquí así que dándole el ámbito público ya tendríamos acceso al chip desde nuestra notificación y lo que tenemos que hacer ahora es modificar lo que es el mensaje para ello volvemos al bootcamp y vamos a modificar todo esto de aquí que lo que va a hacer simplemente es modificar el mensaje que se está enviando por correo electrónico en este caso vamos a sobreescribir esto de aquí y añadimos el mensaje completo lo que hacemos aquí es simplemente añadir una línea una acción que es una especie de botón que nos va a llevar a la página principal de nuestra aplicación añadir el motivo de por qué se ha enviado este correo el saludo otra línea la acción y otra línea bien podemos hacer todo esto y lo mejor es verlo directamente en el correo electrónico para entender cómo funciona vamos a importar la clase str para que funcione correctamente de illuminate support str y con esto ya tendremos correctamente toda la información que necesitamos para poder enviar este correo electrónico si seguimos bajando nos dice que ahora vamos a crear un evento los eventos dice que son un gran camino para desacoplar varios aspectos de nuestra aplicación bueno podemos tener un evento sencillo con muchos listeners que pueden depender uno de otro así que esto es una cosa que funciona realmente bien y lo primero que vamos a hacer es crear un evento el evento va a ser para cuando se haya creado un chirp piensa que la notificación no se va a enviar sola y el evento no va a hacer nada solo por ejecutarse vamos a tener que tener una notificación un evento y un listener vamos a volver al terminal y vamos a ejecutar en este caso sail artisan make event chirp created esto simplemente es un evento que vamos a poder utilizar para cuando se haya creado un chirp podamos de alguna forma conectarnos a ese evento y hacer alguna cosa una vez se ha creado tenemos el nuevo archivo en app events y nos dice que lo que tenemos que hacer es bueno hacer el dispatch cuando un chirp se ha creado para ello vamos a venir primero al app events chirp created y vamos a modificar lo que es el constructor para añadir lo que es el chirp en el constructor de esta forma vamos a poder tener acceso a él venimos aquí arriba chirp created modificamos como te decía el constructor añadimos aquí el chirp dándole ámbito público para tenerlo disponible bueno en este caso público o privado da igual para tenerlo disponible en nuestra clase y ya tendríamos acceso a este chirp dentro de nuestra clase ¿qué más tenemos que hacer? ahora dice que tenemos que hacer el dispatch del evento bien ahora que nosotros tenemos nuestra clase de evento estamos listos para hacer el dispatch en cualquier momento cuando un chirp se haya creado y bueno podemos hacer el dispatch en muchos puntos de nuestra aplicación pero nosotros lo vamos a configurar directamente en el modelo chirp de la siguiente forma es decir vamos a añadir estas líneas de aquí y vamos a utilizar dispatch events con el evento created y el evento que hemos creado así que vamos a venir al modelo chirp que creo que tenemos no lo tenemos por aquí pero podemos acceder desde aquí y vamos a añadir aquí lo que nos decían que es protect dispatch events y vamos a utilizar el chirp created el chirp created se va a ejecutar automáticamente cuando se haya creado un chirp así que esto va a ser un proceso automático created llamamos a chirp created y automáticamente como lo está lanzando el modelo nos va a pasar por aquí lo que es el chirp que se acaba de crear si venimos a la documentación al bootcamp nos dice que ahora en cualquier momento que se cree un chirp el evento chirp created va a ser lanzado y vamos a poder tener acceso a él bien entonces nos dice creando un nuevo event listener ahora que tenemos un evento que se despacha nosotros estamos listos a escuchar para este evento y enviar una notificación vamos a crear un listener que se suscriba al evento chirp created para ello vamos a copiar todo esto de aquí vamos a venir al terminal limpiamos style artisan make listener send chirp created notifications y el evento al que nos vamos a anclar va a ser al evento chirp created esto nos va a decir que ya hemos creado nuestra nueva clase listener send chirp created notifications y que podemos empezar a trabajar en ella vamos a venir de nuevo a la documentación y nos dice que bueno que ya se ha creado el archivo y lo que tenemos que hacer ahora lo primero que tenemos que hacer es decir que implemente solqv vamos a copiar esto de aquí vamos a venir a nuestro listener que se ha creado el directorio de listeners abrimos el archivo que está simplemente así y modificamos esto por lo siguiente donde solqv ya lo tenemos aquí añadido así que no tenemos tampoco que importarlo a continuación dentro del método handle que es el que se va a encargar de poder hacer lo que sea es el método que se ejecuta para manejar el evento vamos a bajar justamente aquí y vamos a añadir lo siguiente donde vamos a importar el usuario de app models user y vamos a importar también la notificación new chirp bien que es lo que estamos haciendo aquí lo que estamos haciendo aquí es un for each de todos los usuarios que no sean el usuario que ha creado el chirp y vamos a obtener el usuario cursor es muy útil cuando estamos recorriendo un montón de datos y queremos tener un mejor rendimiento aquí hay documentación acerca de cursor y de otras opciones cuando estamos iterando grandes cantidades de datos y a continuación Laravel a través de los modelos tiene la posibilidad de notificar a los usuarios y en este caso tiene el método notify si vamos a ver en este caso vamos a ver un momentito el modelo models para cerrar esto user y aquí fíjate que tiene el trade notifiable bien el trade notifiable es el que nos va a permitir que se puedan enviar las notificaciones y no tenemos que hacer nada porque el Laravel ya viene configurado por defecto así que lo que vamos a hacer es que cada vez que se cree un nuevo chirp vamos a estar notificando a todos los usuarios excepto a nosotros mismos de que se ha creado un nuevo chirp si seguimos leyendo la documentación nos dice nosotros marcamos nuestro listener con la interfaz short queue y nos dice la cual le dice a Laravel que el listener debe ser ejecutado en una cola también nos dice que por defecto la cola de sync es la que será utilizada para procesar los jobs de forma síncrona bueno también nos dice que si queremos ejecutar las colas en un proceso o lo que sea en background tendremos que configurar lo que son procesos en background la base de datos y otras cosas si seguimos leyendo también nos dice que nosotros además hemos configurado nuestro listener para enviar notificaciones a todos los usuarios en la plataforma excepto al autor del chirp en realidad esto nos dice que podría molestar a otros usuarios y que podríamos implementar la funcionalidad de following para que solo los usuarios que quieran seguir a alguien puedan recibir las notificaciones esto tiene sentido pero bueno no sé a qué viene y luego además nos dice nosotros hemos utilizado database cursor para evitar la carga de todos los usuarios en la memoria de una vez bien entonces cursor como te decía aquí te dejan la documentación es interesante para evitar problemas de memoria bien porque si tenemos mil usuarios y intentamos hacer eso de una vez lo que vamos a tener es un problema además aquí insisten un poco y nos dicen que en aplicaciones en producción debemos añadir la habilidad a nuestros usuarios de que se desuscriban de las notificaciones porque si esto tiene sentido así que esto tampoco hace falta decirlo hoy en día creo que estamos todos muy concienciados con este tipo de funcionamientos y los usuarios se tienen que poder desuscribir de cualquier newsletter y de cualquier sistema de notificaciones faltaría más si seguimos bajando nos dicen vamos a hacer las pruebas podemos utilizar los correos locales en este caso servidores de correos locales como mail pit o hello para poder recibir los correos electrónicos en nuestra aplicación mientras estamos desarrollando y todo esto y también nos dice que si estamos desarrollando vía docker y lara del sale podemos utilizar entonces mail pit que ya viene incluido bien aquí empiezan los problemas de lo que es desarrollar con docker y con lara del sale que vamos a tener que buscarnos la vida para poder recibir estos correos porque no tenemos un servidor de desarrollo a no ser que hayamos hecho alguna instalación previa en nuestro caso no es necesario si venimos a nuestro archivo docker compose aquí tenemos los servicios y tenemos el servicio lara del sale tenemos el servicio mysql y tenemos también el servicio mail pit que está escuchando en el puerto bueno en este caso el forward es 1025 pero el puerto el dashware es 8025 lo que significa que si nosotros venimos a nuestra aplicación en este caso a una url localhost 8025 veremos lo que es el servidor de desarrollo de mail pit para nuestra aplicación que vamos básicamente sería esto un servidor completo para poder recibir mensajes marcarlos como leídos y eliminar y hacer incluso búsquedas así que todos los correos electrónicos que estemos enviando cuando estamos trabajando con la arable sale para llegar a esta bandeja en nuestro tiempo de desarrollo si seguimos leyendo nos va a decir que si estamos utilizando mail pit podemos navegar a localhost 8025 y aquí encontraremos los mensajes de notificación de nuestro chirp bien nosotros de momento no hemos enviado ningún chirp así que lo que vamos a hacer es venir a nuestra interfaz y vamos a crear algunos chirps para poder ver información my first chirp vamos a poner aquí por ejemplo vamos a poner otro my second chirp y no vamos a poner nada más vamos a ir a los correos y fíjate que no están llegando así que de momento ya nos han dicho que iban a estar llegando porque la cola es una cola asíncrona pero en verdad no es así nos están enviando vamos a venir a base de datos vamos a ver que se han creado correctamente aquí tenemos los dos que acabamos de crear ahora mismo y vamos a venir a la tabla de jobs y fíjate que tenemos una tabla de jobs en la base de datos que se encargan de ejecutar las colas que vayamos generando y por defecto se generan todas en la cola por defecto aquí tendríamos lo que es el payload y fíjate que el payload es un listener send chirp created notifications y aquí aparece toda la información que nosotros le habíamos pasado bien aquí está la información del modelo y toda la información serializada que podamos necesitar vale esto nos está enviando y nos está enviando no por nada sino porque no estamos lanzando la cola de trabajo no se están ejecutando de forma síncrona sino que si venimos al archivo en este caso .em veremos que por aquí lo que tenemos a nivel de colas donde tenemos la configuración vale queue y connection es database es decir está utilizando la base de datos por eso se ha registrado en jobs en la tabla de jobs lo que podemos hacer ahora es venir al terminal y vamos a ejecutar sale artisan queue work ejecutamos y nos dice running down running down es decir se han ejecutado todos y se han enviado todos los que se tenían que enviar pero no se ha enviado ningún correo si vamos a la tabla de jobs ya no tenemos ningún job es decir se han enviado todos pero no hemos recibido ninguno ¿por qué? porque no hay ningún usuario al que enviar estos correos estamos diciendo que los correos van a llegar a los usuarios que no sean el usuario que lo ha creado y eso todavía no existe vamos a poner aquí por ejemplo my third chirp lo creamos y si venimos al terminal fíjate que se van enviando automáticamente así que las notificaciones conforme tengamos este proceso corriendo se van a ir enviando así que lo vamos a parar porque si no vamos a estar así toda la vida vamos a poner my other chirp por ejemplo ponemos lo que sea enviamos y ahora si vamos a revisar la tabla de jobs tenemos este pendiente que nos ha enviado en este punto es interesante ver que nos ha enviado el correo electrónico y vamos a cerrar sesión con nuestro usuario vamos a venir al registro y nos vamos a registrar con otro usuario para que entonces sí que pueda recibir los correos electrónicos en este caso vamos a poner simplemente por ejemplo test 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 .example.com password y password simplemente nos registramos con una cuenta de prueba aquí ya podríamos ir a ver las chirps y fíjate que ya no podemos editarlas sin eliminarlas y aquí tendríamos un chirp que sigue estando en base de datos pendiente aquí lo podemos ver que está pendiente y en el momento en el que volvamos a enviar la cola de trabajo se va a poder enviar este correo electrónico y si venimos a los correos electrónicos veremos que ahora sí que se ha enviado uno y nos dice que se ha enviado un nuevo chip de cursos de desarrollo web y aquí aparece la información con el mensaje que hemos enviado, ir a la aplicación, a quién se ha enviado y en definitiva el proceso completo de lo que viene a ser lo que hemos estado desarrollando. Si volvemos de nuevo al Bootcamp y seguimos bajando nos explicará acerca de lo que viene a ser enviar emails en producción y que tenemos que tener un servidor MSMTP con un servidor de email transaccionales como puede ser Mailgun, Postmark o Amazon SES y que Amazon y que Laravel soporta todos ellos de varias formas. Para finalizar aquí tenemos un enlace a continúa aprendiendo acerca del desarrollo de tu aplicación, del despliegue de tu aplicación y tienes aquí un tutorial completo para hacer el despliegue utilizando Laravel Force. Además de este tutorial completo que es un paso a paso que puedes utilizar para poder hacer el despliegue de tu aplicación en torno de producción, en cursos de desarrollo web también tenemos un curso del Laravel Forge que publiqué en 2022 si no me equivoco y es un curso completo acerca del desarrollo con Laravel Forge yo lo utilizo personalmente desde hace muchos años para mis proyectos y para otros proyectos de otros clientes funciona muy bien, es muy fácil de utilizar, podemos utilizar como puedes ver aquí por ejemplo DigitalOcean, Renote, Amazon Web Services, BootLayer y Heter, así que tenemos un montón de proveedores, pero no solo eso, podemos utilizar muchos más. Al final, ¿cómo funciona esto? Lo único que tenemos que hacer es conectar nuestra cuenta de GitHub con Laravel Forge y automáticamente vamos a poder hacer el despliegue de forma automatizada. Así que nada, en este punto ya sí que terminamos este vídeo que ha sido súper extenso pero era necesario para cubrir lo que es el bootcamp de forma completa y en el próximo módulo de este curso tienes el desarrollo completo desde cero de una aplicación mucho más completa donde vamos a trabajar con buenas prácticas, vamos a ver cómo crear for requests, vamos a ver cómo trabajar con modelos, con relaciones y con un montón de cosas, sesiones, carritos de compras y en definitiva una sección mucho más completa de la que hemos visto aquí aunque aquí hemos visto temas muy interesantes como por ejemplo lo que es el tema de Gates para llevar a cabo lo que son permisos y también el tema de los eventos, los listeners y las notificaciones. Así que como puedes ver cubrimos un montón de temas importantes pero en el próximo módulo vamos a cubrir todavía muchas cosas súper interesantes que no hemos visto aquí. Así que nada, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo módulo. Un saludo.